Nuestros amigos visitantes, nuestros turistas, es que el día de hoy, el día de hoy estamos aquí en la Plaza de Armas, apostados masivamente a la población. Felicitaciones, Marielito Briones, hoy demostrando, justamente allí está, con su manero en alto, y que le parece ser público, brindamos los aplausos a Camilita Briones Quispe también, y Piero Michel Briones Quispe. Marielito Briones, juntamente con su hijita y su hijito, hoy demostrando, justamente, este apoteósico colorido de nuestro Corso Carnavalesco, 2024, Nuevo Bayo del Inca. Damas y caballeros, justamente ellos, anunciando, y también, para que ya no estén en la pista, los niños sobre todo, hay que guardar el orden correspondiente, ya no hay que estar cruzando, de un lado a otro lado. Sí, señoras y señores, atención, atención. Gracias. Damas y caballeros, señoras y señores, es así, como en esta mañana, justamente haciendo su ingreso, nuestras autoridades, juntamente con la comitiva del carnaval, y el carnaval, 2024, allí, desde aquí ya podemos observar, el señor alcalde Jaime Matías Silva, ya viene, haciendo también, el regalo, muchos regalos, viene haciendo el público asistente, al estar repartiendo, algunos regalos, sí, correctamente, los aplausos correspondientes, para, nuestros amigos, del caballo peruano de paso. Damas y caballeros, señoras y señores. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra delegación, que viene encabezando en estos momentos, atención, aquí ya va con Barça Mixta, la con Barça Mixta. de regidores donde justamente participa el señor alcalde Jaime Matías Silva allí repartiendo esos bonitos regalos por supuesto con su bombo como buen carnavalero nuestro Juntita Jaime Matías Silva y allí con su chancaca también instrumento instrumento musical como es el bombo que justamente se utiliza en esta fiesta del carnaval atención atención el día de hoy nuestros regidores juntamente con el alcalde ahí están los cumpitas nuestra cultura el inca tabalpa también señoras y señores ahí están las coñas el bebé inca que bonito motivo el día de hoy le mostrarán arriba la mano para recibir los regalos por parte del señor alcalde ahí lo invitan su rica chichita de jora salud señor alcalde Jaime Matías Silva en su foto que rica chicha en foto son ellos son ellos muchas gracias aquí está la banda de músicos también los dioses del sin internacional Luis Serquinquito felicidades felicidades director musical tromborista voy acompañándonos aquí bailando por supuesto atención regidores y alcalde esta bonita delegación que encabezan este gran corso carnavalesco ahí con ese bonito motivo nuestra cultura nuestra cultura y también y también la chicha en cacho sí correcto qué bien felicitaciones muchas gracias a esta bonita delegación de regidores y alcalde ahí bonito motivo nuestra cultura el Inca Tawalpa las coñas y el bebé Inca así es así es qué interesante qué bonito este es el carnaval que se vive en los baños del Inca este es el corso carnavalesco que se ha iniciado el día de hoy el comité central del carnaval de los baños del Inca encabezada por el presidente presidente del comité del carnaval Marco Cachay Marco Cachay Correa y todos los que forman parte de este comité felicitaciones ahí está Carina Carinita de la oficina de turismo también señoras y señores y atención se ha decidido a la familia Torre Pajares se acerca a la familia Torre Pajares también el día de hoy con esta bonita comparsa felicidades a ustedes este es el corodino y el carnaval que se vive aquí en los baños del Inca ahí cantando sus coplas no sé si alguien nos puede apoyar en la parte baja con el micrófono inalámbrico para poder captar las coplas las coplas que van cantando las coplas que van cantando de otro participante ¿sí? no sé si alguien se lo puede brindar el apoyo en la parte baja allí está Benito Benito Yico ahí, ahí, ahí ahí está el chuncho negro y sus payas justamente importante danza que por supuesto se presentan cuando se festeja nuestra fiesta patrullada la fiesta de Huanchaco aquí en los baños del Inca nuestros chunchos y sus payas yo y por qué no demostrando también ese baile ese colorido el ritmo de nuestro carnaval en este carnaval 2024 aquí en los baños del Inca señoras y señores es así como se come se bebe la rica chicha de Jora aquí en los baños del Inca primera maravilla natural del Perú celebrando nuestro carnaval 2024 vamos avanzando vamos avanzando me indican ya allá al fondo ya podemos observar un hermoso árbol este es la uncha la uncha después de celebrar justamente las las fechas principales de los días centrales inicia con la fiesta con la parada de Tuma de Unchas en Cajamarca de Baños del Inca ya que justamente van demostrando también este bonito carnaval que el día de hoy haciéndose su presente atención son los regidores de Lamas correctamente nuestras regidoras de Lamas sí atención te espera el 2025 delegación de Lamas Lamas que viene de representación también de Cajamarca de nuestra municipalidad provincial de Cajamarca atención atención región San Martín hoy presente también nuestra región San Martín atención 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 familia familia la torre está bonita con parza el día de hoy ahí está nuestra news que bien que bien felicitaciones la torre pajares atención bonita presentación haciendo el día de hoy en este colorido y apoteósico Corso Carnavalesco la familia la torre felicitaciones a ustedes a todas las habitas felicidades y aquí está nuestra reina también una bonita reina que viene acompañado con su carna alegórico junto allí la unha la unha que se practica en nuestra fiesta del carnaval la parada de Tuma de unha allí cargadito vestida de frutas bastante globos también y ahí nomás a un ladito también ahí está el urpo el urpo el urpo que sirve para es una vasija que sirve para depositar la chicha la chicha de jora felicitaciones a esta bonita presentación gracias a esta delegación de regidores y alcalde así es señoras y señores ya vamos observando que van acercándose nuestros amigos la comparsa la comparsa mixta del complejo turístico de los baños del Inca el complejo turístico de los baños del Inca presenta el día de hoy en este apoteósico y colorido curso carnaval 2024 allí cantando sus coplas cantando los carnavales complejo turístico de los baños del Inca el complejo siempre les da la bienvenida a nuestros amigos visitantes y los invita por supuesto para tener que disfrutar de sus ricas aguas termales con brejo turístico de los baños del Inca marivanca el nero atención vamos a ver no lo podemos captar lo que nos están indicando desde allí atención en estos momentos allí está con uno de los grandes representantes uno de los grandes personajes el señor guerrero allí está uno de sus hijos que en este momento viene representando a nuestro gran amigo que en paz descanse Eusebio Guerrero pero aquí está su representante justamente participando en este gran colorido con esta comparsa vista del complejo turístico de los baños del Inca señoras y señores aquí está nuestra soberana nuestras reinas que bonito las reinas del complejo turístico de los baños del Inca señorita complejo turístico de los baños del Inca continúa la participación de más delegaciones atención se acerca frente a nuestro estrado principal el comité del carnaval del centro poblado Puy Lucana el centro poblado Puy Lucana presente el día de hoy en este importante y colorido apoteósico curso carnavalesco 2024 en los baños del Inca es un bonito motivo quisiéramos que nos indiquen a ver qué motivo nos están presentando y dar a conocer a nuestro público así es esta bonita comparsa del centro poblado Puy Lucana felicitarlos a cada uno de los que forman parte esta importante comparsa femenina la comparsa femenina muchas gracias nuestra comparsa mixta los guardianes del mirador motivo que presentan costumbres y tradiciones cajamarquinas su representante Gilmer Rivas Tanta del centro poblado Puy Lucana es la comparsa alusiva a nuestras costumbres y tradiciones cajamarquinas con el toque de alegría y picardía encontrada en nuestras comunidades inicia su recorrido las tradicionales vacas locas presentes en diversas festividades patronales acompañadas de las payas lecheras también quienes se encargan de las payas agrícolas y la elaboración de productos lácteos como es el quesillo y demás productos artesanales a base de leche así mismo se hace presente los carnavaleros responsables quienes con alegría y fervor carnavalesco no descuidan a sus hijos así estén borrachos pero son bastante responsables ellos en unos momentos se está haciendo lo anunciado su pase correspondiente frente a nuestro esperado principal señoras y señores es así demigraci 1000 12 que es algo รик y denado enập disappointment amis como historically cuando se thirdessan denado Hola, bien, muchas gracias Damas y caballeros, señoras y señores Queremos seguir Gracias Gracias Hola Muchas gracias Hemos solucionado nuevamente este pequeño percance de corte del fluido Atención Damas y caballeros, instantes En que están frente a nuestro estado de honor Nuestros amigos del centro moral de Puyucana La conversamista Guardianes del Minador Con nuestras costumbres y tradiciones cajamarquinas Es una bonita conversa Alusiva a nuestras costumbres y tradiciones cajamarquinas Con el toque de alegría y picardía Encontrada en nuestras comunidades Inicia su recorrido Las tradicionales vacas locas Presentes en diversas festividades patronales Acompañadas de las payas lecheras Quienes se encargan de las paenas agrícolas Y la elaboración de productos lácteos Como es el quesillo y demás productos artesanales A base de leche Así mismo se hace presente los carnavaleros responsables Quienes con alegría y fervor carnavalesco No descuidan a sus hijos Así estén borrachos Pero son bastante responsables ellos Gilmerruda Estanta Regidor del centro moral de Puyucana Acompañando a esta importante delegación Señoras y señores Este es el carnaval que se vive en los baños de Rinca Con la participación de nuestros carros alegóricos Nuestras comparsas Nuestras patrullas también Nuestras reinas Que vienen representando A cada sector, a cada centro poblado A cada cacerío A cada barrio A cada institución pública y privada Que hoy se presentan Aquí en los baños de Rinca En este colorido y apoteósico Con su carnavalesco dos mil Veinticuatro Señoras y señores Continúa Continúa La participación de más delegaciones Centro Palado Puyucana Continúa el centro palado Puyucana Bonito carro alegórico Un hermoso ave Ahí justamente su reina Su reina juvenil Su reina infantil Del centro poblado Puyucana En su respectivo carro alegórico Y ahí acompañado de ese gigante ave Que es el huanchaco Ave que simboliza La celebración de nuestra fiesta patronal Del huanchaco aquí en los baños de Rinca Que bonito motivo Felicitarnos a todos y cada uno de ustedes Amigos, participan en los días Para estar junto aquí con nosotros Centro Palado Puyucana Gracias a ustedes Vamos a presenciar Y darle la bienvenida también a la siguiente delegación Se acerca la sugerencia de desarrollo económico De nuestra municipalidad distrital de los baños de Rinca Portando su banderola correspondiente En esta semana consigo mi amor Cantando y bailando iremos los dos En esta semana Caballeros Nos preparamos para recibir A esta bonita delegación de la sugerencia de desarrollo económico De la municipalidad distrital de los baños de Rinca Represando nuestro saludo Afectuoso Al sugerente de desarrollo económico Que viene encabezando esta delegación Me refiero A nuestro amigo Tony Alcalde Román Subgerente de desarrollo económico Señoras y señores Ahí está demostrando sobre todo La alegría La algarabía Cantando sus carnales Así es La sugerencia de desarrollo económico Con su Subgerente Rubén Tony Alcalde Román Su carro de órico Viene presentando La plantación forestal Plantación forestal Es el motivo que ellos presentan Y por supuesto en estos momentos también Ahí cantando sus coplas Esos versos tijalescos Esos versos amorosos Aquí está el bonito carro alegórico De la sugerencia de desarrollo económico A través de la UPDA Y de los dos viveros De Tartar Y Cepita Donde se producen Alrededor de medio millón de plantaciones Anualmente La sugerencia está Comprometido Con el compromiso Ya que brinda Al productor Con materia prima Y asistencia técnica Señoras y señores Momentos en que A ver, a ver Vamos a ver Por favor Por favor Retírense por favor No sean malqueriados Jóvenes Ya basta, basta Porque esto tiene que Tiene que durar hasta el final del curso Atención Atención Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Ahí está su reina De la sugerencia de desarrollo económico UPDA Qué bonito Jóvenes Demostrando lo que justamente Se realiza Los trabajos Las plantaciones En las diferentes partes De nuestro distrito Se retorna Partes altas Para la forestación Y reforestación Gracias Desarrollo económico Y la UPDA De nuestro país De ser inca Allí viene bailando Otra delegación Bailando el ritmo De nuestro carnaval Y la upDA Y en la parte ajo De nuestro carnaval Cuatro En la parte De nuestro carnaval De nuestro carnaval Disinar Después De nuestro carnaval Pon мод Gracias por ver el video. Al final de carretera, damas y caballeros, arriba Otusco. Otusco presenta el día de hoy, con este colorido, capoteósico, motivo que están presentando. Gracias Otusco. Gracias Otusco. Ahí están. Atención. Ahí está nuestra conversa lista. Este varito motivo. Marco Arturo Cachay Correa, presidente del comité central de los baños del Inca. Junctamente con toda la colectiva el día de hoy. Junctamente con nuestro calde, Aire Matías, Silva y regidores. Participando en este apoteósico y colorido, carnaval 2024 de los baños del Inca. Bonita con falsa. Y justamente en este momento vienen cantando, entonando sus versos, sus coplas. Coplas amorosas, coplas picarescas. ¡Tobanito! ¡Otusco! Presente en el carnaval de los baños del Inca. Gracias a los señores del jurado que hoy brindan su trabajo. La licenciada Sonia Bela Lozano. El profesor, el profesor, Oliver Sancama Cachique. ¡Dicenciado Miller Falcón Bandero! Y la iconoista, Shurva Margarita Zahavi Freategui. Profesor artista, atención Juan Martín Terán Lozano. De la provincia de Lamas. Todos ellos de la provincia de Lamas. En su caridad de regidores, ¿verdad? ¡Correctamente! ¡Correctamente! ¡Muchas gracias! Brindan su trabajo. Aquí está Otusco, lo que justamente hace momento se anunciaba. Este es el corredido que se vive. Este es el museo Shumi Rumi. El cual fue creado por un ciudadano de lugar. En su afán de querer emprender y mejorar el turismo en Otusco. Empezó a recolectar fósiles y piedras petrificadas. Desde el año 1998. Desde el año 1998. Dichos objetos fueron rescatados de los diferentes cerros y andenes de Otusco. El que inicia es el lugareño señor Demetrio Garretas Ramos. Y ahora, a partir del 13 de mayo del año 2023, abre su oferta al turismo nacional y extranjero. Porque invita a los turistas y visitantes a visitar dicho sitio, que está ubicado a 5 minutos de ventanilla de Otusco. Y ahora, ahí cerquita lo más, a filo de carretera. ¡Felicitaciones! ¡Ahí está! ¡Qué bonito carro! ¡Anegórico! ¡Con este bonito motivo! ¡El museo Shumi Rumi! ¡Shumak Rumi! ¡Arriba los carnavales de Otusco! ¡Sobreza se acerca! ¡El centro puerano Tartachico! ¡Centro puerano Tartachico también vive en su carnaval! ¡Uno de los grandes personajes! Y cultiva la música al estilo de nuestra caja y clavín, nuestra flauta, Aristaldón. ¡Con Luchito Ramírez! Luchito Ramírez, uno de los grandes personajes, también jugando parte de esta cometida. Con la barra está borracho, con la barra está borracho, se ha tirado su cara, se ha tirado su cara. Así lo empieza a pasar, así lo empieza a pasar, toditita la semana, toditita la semana. ¡Otusco no soy señores, Otusco no soy señor, de mi barrio bien chiquito, de mi barrio bien chiquito! ¡Gracias Otusco, gracias! ¡Centro puerano Tartachico, ahora está con nosotros centro puerano Tartachico! ¡Tartachico presente en el carnaval! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Ahí está nuestro payasito! ¡Ahí está nuestra comparta vista! ¡Vamos a ver, vamos a ver si captamos también las melodías del carnaval de Tartachico! ¡Pasen el micrófono, pasen el micrófono! ¡Sí, Tartachico! ¡Tartachico! ¡Qué bonito cantan, qué bonita coplas! ¡Es el carnaval que se vive en los vallos del Inca! ¡Importante transmisión, gracias! ¡Alta Vista! ¡Corporación, Alta Vista Corporación! ¡Hoy también, llevando a cabo justamente las incidencias! ¡Tv Cosmos de Trujillo! ¡Ahí está la prensa nacional con nosotros el día de hoy! ¡Gracias por compartir nuestras fiestas del carnaval! ¡Tartachico! ¡Desde el departamento de San Martín! ¡Un pueblo con encanto y mejor pueblo turístico del mundo! ¡También hoy están con nosotros y también nos espera! Y justamente están aquí en el escenario ¡Felicitaciones y nuestra cordial bienvenida! ¡A ustedes, amigas y amigos! ¡Nuestra reina de Tartachico! ¡Saludos para ustedes! ¡Felicitaciones! ¡Allí viene repartiendo esos besitos! ¡Con el saludo correspondiente a nuestro público presente! ¡Apostado aquí en la Plaza de Armas! ¡De nuestra histórica Plaza de Armas de la Primera Manavilla Natural del Perú, ¡Los Baños del Inca! ¡Vamos y caballeros! ¡Ahora sí! ¡Luego de haber presenciado la participación de Tartachico! ¡Sento por lado! ¡Vamos ahora! ¡Otra importante delegación! ¡Ya aquí están! ¡Con una bonita demostración! ¡Nuestros caballos! ¡Pero ahora de paso nuestros jinetes! ¡Ahora están nuestros chalanes! ¡Atención y si viene también vendiendo nuestras rifas para sortear este carro cero kilómetros que está frente aquí a nuestro estrado! ¡Diez horas nada más! ¡El 14 de febrero será la rifa! ¡Ahí está nuestro caballo Perú de paso, señoras y señores! ¡Nuestros grandes criadores del caballo Perú de paso! ¡Hoy en Granando! ¡Ahí está el doctor Salis! ¡Felicitaciones, amigas, toda la gente! ¡Damas y caballeros! ¡Atención! ¡Nuestros grandes criadores del caballo Perú de paso! ¡Hoy presente en nuestro carnaval! ¡El sorteo! ¡Miren, miren! ¡Qué bonito! ¡Los aplausos correspondientes públicos! ¡Eso! ¡A mí, ubicados sobre el caballo! ¡Bailando el ritmo del carnaval! ¡Nuestros criadores del caballo Perú de paso! ¡De los baños del Inca! ¡Felicitaciones a ustedes por estar dando ese realce y ese colorido! ¡Así es! ¡A nuestro carnaval en los baños del Inca! ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! Otro importante caserío Tartar Grande generalmente y la principal es la agricultura, la ganadería la horticultura la crianza de animales es uno de los pocos parajes que pertenecen al poncho verde de Cajamarca su motivo, el uso racional del agua para consumo humano y organización de la población seguramente vamos a observar su carro alegórico, mientras tanto las doncellas de Tartar Grande juntamente bailando con su reina correspondiente y nuestros amigos creadores del caballo peruano de paso es que justamente el día de hoy participando en este colorido carnaval 2024 de los baños del Inca señoras y señores es así como se viene presentando los diferentes motivos gracias al comité del carnaval 2024 con su presidente Marcos Cachay Marcos Cachay Correa y colectiva que me acompañan así como también así como también hoy justamente acompañándonos nuestro alcalde Jaime Matías Silva y se posa la señora Lorena hoy con nosotros nuestros regidores también hoy aquí disfrutando de nuestro carnaval 2024 atención una vez más les anunciamos les anunciamos el sorteo de una de una hermosa camioneta cero kilómetros atención este sorteo será el 14 de febrero el día de la amistad el día de los enamorados puede ser la camioneta suya cualquiera su rifa cualquiera su tique a 10 soles junto ahí a la camioneta ahí está justamente el personal responsable para extender los tiques a 10 soles nada más 10 soles y se lleva su camioneta cero kilómetros así sorteo el carnaval baños del inca tartar grande paraje de la alegría y del amor este día y esta tarde ya demostrando la alegría la algarabía de nuestro carnaval nuestros creadores del caballo peruano de paso juntamente con su carro legórico el día de hoy gracias tartar grande ya ahora presenciamos recibimos a su respectivo carro legórico tartar grande paraje de la alegría y del amor este bonito motivo de su carro legórico representa al uso racional del agua para el consumo humano y organización de la población su reina por supuesto ahí saludando muy buenas tardes a nuestras autoridades que están aquí en nuestro estado brinda su saludo con el bollete nuestra reina nuestra reina juvenil y nuestra reina infantil tartar grande ahí está su reservorio sistema por gravedad cosa el carnaval pero hay que cuidar también el medio ambiente en el carro legórico se presenta un reservorio con gravedad un tanque elevado un sistema de cloración lo que está rodeado por plantas de la zona plantas que se le da un excelente ambiente natural haciéndolo haciéndolo al agua apta para el consumo humano el agua para el consumo humano alcanza alcanzaría para más población pero siempre y cuando se la cuidamos y no la desperdiciemos por eso cuida el agua y no la desperdiciemos te recomienda el caserío tartar grande en su carro legórico tenemos también a nuestras reinas justamente nuestra reina juvenil nuestra reina infantil que presenta la caballería con soberancia actividad que también se practica en la zona amigas, amigos señoras y señores presentamos a nuestra comparsa mixta integrada por hombres y mujeres del campo ellos trabajando día a día luchando para el desarrollo de su pueblo creadores de animales menores también y justamente son creadores también de coplas y ellos han ocupado los primeros lugares de los últimos concursos tartar grande no soy señor tartarino no soy señor no niego mi población no niego mi población que no quiere un tartarino que no quiere un tartarino por marido por amante tiene un ponchito de la si no me das mi ponchito yo me voy donde tu hermana atención que bonito felicitaciones tartar grande que bonito carnaval así gozamos así bailamos así cantamos nuestros carnavales esto es tartar grande hermoso caserío del cercano de los vallos del inca estos son nuestros carnavaleros de tartar grande eso así se goza así se baila nuestros carnavales en tartar grande vallos del inca correctamente y el agradecimiento a nuestros jurados de jurado calificador a la licenciada soria vela lozano regidora profesor oliver zangana cachique regidora licenciada guiller falcón bandilla de la región con sus vestimentas muy creativas señoras y señores muchas gracias tartar grande y ahora nos preparamos para recibir al caserío Cristo Rey Cristo Rey este año se apoderó Cristo Rey de baños del inca porque de allí justamente son nuestras reinas juvenil y reina infantil Cristo Rey es el carnaval que se vive y aquí están nuestros grandes carnavaleros y carnavaleras desde el más pequeño al más adulto aquí está nuestra comparsa nuestra comparsa mixta Cristo Rey reina demostrando este bonito motivo las hilanderas su presidente feliz mantilla saludos feliz mantilla su presidente a linda rígul saludando a nuestras autoridades a nuestro comité del carnaval que están justamente aquí en nuestro estrado de honor felicidad de félix a seguir carnavaleando ahí está con ese bonito motivo la conversa lista Cristo Rey las hilanderas esta comparsa representa a la mujer hilandera y al hombre campesino orgullosos ellos de lucir sus vestimentas en esta fiesta carnavalesca con ese colorido y alegría de nuestros carnavales los varones visten pantalón negro cabiza a cuadros y los hombros llevan una alforja donde llevan la coca la cal y el callazo para chachar en el trabajo y los pies llevan sus ojotas o llanques y la cabeza un sombrero de paja y van cantando hoplas tocando su guitarra su bombo los huiros violín y otros instrumentos las mujeres visten justán fondo negro saco rosado y la cabeza llevan ganchos dorados y unas cimbas de colores que relumbra la belleza de la mujer Cristo Reina y los pies llevan los yanques o las hojotas y las cinturas llevan una rueca con el lango de la lana y las manos van elaborando el hilo van hilando en un uso con el tortoro luego ser confeccionados el poncho el chal el puyo alforjas y otros cada uno de ellos muestran su alegría su entusiasmo cantando y bailando nuestro carnaval arriba nuestros carnavales arriba la música muy bien y nuestro cumpita alcalde Jaime Matías Silva justamente yo te levanto forma parte de esta conversa para bailar ahí están vamos a ver cuidado ay 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 Martín Martincito los cúpidos de la bahía los cúpidos de la bahía los cúpidos los cúpidos de la bahía este año ya te traemos este año ya te traemos de tradición la hilandera de tradición la hilandera a mi alcalde el cumpita a mi alcalde el cumpita su caldito le voy a dar su caldito le voy a dar ese rico caldito su caldito de cabeza su caldito Cristo Rey ya va pasando nuestras hilanderas de Cristo Rey disfrutando y bailando te mantiene cumpita Jaime Matías nos vemos a Cristo Rey muchas gracias Cristo Rey Cristo Rey muy bonito Cristo Rey muchas gracias por la invitación Cristo Rey en cualquier momento llegamos a Cristo Rey ahí están nuestras bailarinas nuestras quernavaleras nuestras hilanderas justamente Cristo Rey este año fue la creadora en tener que llevárselo nuestra la elección de reinas la ganadora de nuestra reina nuestra reina infantil y juvenil Cristo Rey se ha doyado de las reinas este año de los baños del Inca felicitarnos a ellos muy bonita organización felicitaciones a nuestro amigo Basilio han estado bailando también eso Leonardo Gallardo teniendo el gobernador también está bailando arriba Cristo Rey arriba Cristo Rey saltando 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 como no vacío Sergin eso bailamos bailando bailando loco loco la comarza mixta Cristo Rey la comarza loco por mi bonito motivo a las hilanderas yo loco loco ella loquita yo loco loco ella loquita ella loquita yo loco loco 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 entre los dos nos alocamos entre los dos nos alocamos Si quieres gozar, si quieres bailar Si quieres gozar, si quieres bailar A Cajamar hay que visitar A Cajamar hay que visitar Que bonita se baila, que bonita se rosa Nuestros carnavales de Navallo de Inca El agradecimiento de manera pública A los integrantes de nuestro jurado calificador Ellos justamente son regidores de la provincia de Lamas Región de San Martín Ahí está la licenciada Sonia Pela Lozano Soli Bezzi San Gama, Cachique Wier, Falcón, Panduro Zulma, Margarita Jami, Rodatigui Ase mismo Juan Martín, Perán, Lozano Las gracias son autoridades regidores de la provincia de Lamas Comprensión del departamento de San Martín Un pueblo con encanto Y el mejor pueblo turístico del mundo Nos espera A propios este baño también Las hilanderas Del cacerío Cristo Rey Es el carro alegórico que justamente Presentan Nuestros amigos De Cristo Rey Cacerío Cristo Rey Con su representante Félix Mantilla Sanán Su comparsa vista Cristo Reina Las hilanderas que acaban de participar Y en estos momentos frente a nuestro escenario Aquí está el carro alegórico Con ese bonito personaje Representa a la mujer hilandera Nuestro mejor anhelo De nuestro cacerío Cristo Rey Es rescatar uno de los principales Oficios de la mujer Que hoy en día se viene desvalorando En nuestro pueblo Y que antes de ser hilandera Fue pastor que lleva en la mano En la mano derecha Y se sujeta en la cintura Por una faja de color Y en la otra mano Lleva el uso con su tocada Vecina humilde y alegre Trabajadora que desde muy pequeñas Y en sus momentos libres Se dedican a estas labores La hilandera Gracias Cristo Rey Damas y caballeros Señoras y señores Ahora sí Nos preparamos para recibir Al centro poblado Cerrillo Centro poblado Cerrillo Y aquí nuestra plaza Y ahora no se viene exhibiendo Esta camioneta a cero kilómetros Puede ser suya Puede ser suya Se sortea este 14 de febrero Día de la amistad Día de los enamorados Con presencia de notario público Decí que solamente vale 10 soles Con 10 soles solamente Usted puede ser dueña O dueño De esa camioneta a cero kilómetros Centro poblado Cerrillo Centro poblado Cerrillo Otro de los interesantes parajes De nuestro centro poblado Así es Hermoso paraje que pertenece al distrito de los baños del Inca Centro poblado Cerrillo Ahí están sus mujeres carnavaleras Hombres carnavaleros Desde el más pequeño Más adulto Justamente bailando Gozando Para el chico y para el grande El carnaval Ahí están Julián Murga Alcalde del centro poblado Cerrillo Vamos Julián Murga Juntamente con su con Barça Ahí están bailando Al ritmo del carnaval Vamos Juliáncito Murga Zapateando al ritmo de nuestro carnaval Este es el carnaval que se vive Amigos del centro poblado Cerrillo Hoy presenten este gran corso carnavalesco En los baños del Inca Siga bailando Siga bailando Siga avanzando y avanzando también Qué bien Qué bonito Qué alegría Muy bien Juliáncito Murga Acompañado a su delegación Allá su con Barça Federica Alcalde de nuestro centro poblado Cerrillo Julián Murga Siga el baile Siga el carnaval Siga el desfile Siga participando en nuestras delegaciones Y por tanto tradición que viene realizando Alta Vista Corporación Alta Vista Corporación Presenta los diferentes eventos de esta magnitud Hoy aquí Barayos del Inca Gracias a nuestros amigos de la ciudad de la ciudad de Trujillo Que el día de hoy Han llegado para cubrir Las incidencias De nuestro carnaval El corso carnavalesco Tene Cosmos De la ciudad de Trujillo Tene Cosmos De Trujillo Nuestro representante al foro Manuel Galindo Peralta Y se usado en ciencia de la comunicación Felicitaciones a ustedes Y muchas gracias por esa importante tradición Y arriba la ciudad de Primaria El Trujillo Arriba Trujillo Tene Cosmos Presenta en el carnaval Cajamaquino Carnaval de los años del Inca Registrando Recogiendo Todas las incidencias que viene Justamente sucediendo aquí en este apoteósico y colorido Corso carnaval 2024 Y también nuestros amigos De la oficina de comunicaciones De la municipalidad digital de los baños del Inca Que viene transmitiendo a través de la página web A través del Facebook A través de la página web De nuestra municipalidad Entre otras plataformas Para llevar a cabo y dar a conocer De lo que justamente se viene desarrollando Este maravilloso acontecimiento En los baños del Inca Con los libros de apoteósico Con su carnaval Con el acordeón Instrumentos típicos que se utiliza Sobre todo Para la fiesta del carnaval En los ojos para besar tu boca María, María Yo te adoro con pasión Tus ojos que me miran Al hechizao mi corazón Sacamos un poquito la música Para poder escuchar Arriba Cerrillo ¿De qué unidad es Iván? ¡A los baños del Inca! ¡A los baños del Inca! Cantando mis carnavales Cantando mis carnavales A los señores turistas A los señores turistas Jaime Mantilla El Cumpita Jaime Mantilla El Cumpita Un alcalde ejemplar Un alcalde ejemplar ¡Arriba el Cumpita! ¡Vamos Jaime Mantilla! Para los demás que vengan Para los demás que vengan Ejemplo pa' trabajar Ejemplo pa' trabajar Ejemplo pa' trabajar Ejemplo pa' trabajar Jaime Mantilla El Cumpita Jaime Mantilla El Cumpita Un alcalde ejemplar Un alcalde ejemplar ¡A los baños del Inca! ¡Bravo! Para los demás que vengan Para los demás que vengan Ejemplo pa' trabajar Ejemplo pa' trabajar Jaime Mantilla Jaime Mantilla Para los próximos alcaldes Que venga Ejemplo pa' trabajar Cerro Illana Soy señores Soy señores No niego mi población No niego mi población Vamos bailando Cerro Illana Soy señores Cerro Illana Soy señores No niego mi población No niego mi población Por eso que les canto y es por eso que les gato con todo mi corazón, con todo mi corazón. Mi distrito de los baños, mi distrito de los baños, cada día va cambiando, cada día va cambiando. Porque sus autoridades, porque sus autoridades, con amor van trabajando, con amor van trabajando. Rosa Blanca de Aleli, Rosa Blanca de Aleli, ¿quién te ha contado mal de mí? ¿Quién te ha contado mal de mí? Serán los que me aborrecen, serán los que me aborrecen, por separarme de ti, por separarme de ti. Al costado de Cajamarca, al costado de Cajamarca, hay un ario puerto grande, hay un ario puerto grande. ¿Dónde asientan los aviones, dónde asientan los aviones, trayéndolo a los turistas, trayéndolo a los turistas? Al costado de Cajamarca... Vamos avanzando, vamos avanzando, Serrillo, muchas gracias. ...puerto grande, hay un ario puerto grande. Atención, anunciando siempre, el sorteo de una camioneta, cero kilómetros. Este próximo 14 de febrero, con presencia de notario público, el ticket solamente cuesta 10 soles, pueden adquirirlo. Aquí en la Plaza de Armas se viene exigiendo esta camioneta, cero kilómetros. Damas y caballeros, señoras y señores, atención, atención, aquí están nuestras comparsamistas. Hombres y mujeres cantando las coplas de nuestro carnaval 2024, Centro Polo Cerrillo. ¡Caja! ¡Piergencita Bécame, brzame tu bendición! ¡Así como me has traído, vuelveme a llevar allá! ¡Así como me has traído, vuelveme a llevar allá! Me quedan dos de Puyucana, son los chicos. ¡Dores, chico! ¡Dores y caballeros, señoras y señores! Continuamos en esta tarde Con la participación Con el desfile de nuestros carros alegóricos Y también de nuestras comparsas Nuestra comparsa mixta Del Centro Polo Cerrillo Hoy Justamente demostrando la alegría La galavía, el coronillo El entusiasmo De ser grandes carnavaleros Y demostrando que Cajamarca Es la capital del carnaval peruano Baños de Inca, primera maravilla natural del Perú Ahí están nuestras comparsas Entorando Esos carnavales Interpretando esas hermosas coplas Centro Polo Cerrillo Bastante numerosa esta delegación Nuestra comparsa mixta Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando amigos Felicitarlos por su participación Y de antemano Y de antemano Invitar siempre Seguir adelante Porque En carnavales Se lo vive de la mejor manera En la casa En el barrio En el caserillo En el centro poblado Vamos Cajamarca Vamos Cajamarca Vamos Baños de Inca Centro Polo Cerrillo Su carro alegórico Está a pocos metros de nuestro Estrado oficial Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Colorido Esta comparsa mixta Centro Polo Cerrillo Salud para la gente también de Quinoapata Cerrillo presente en este carnaval 2024 Sobre todo en este colorido y apoteósico Corso Carnaval Cerrillo Vamos Cerrillo Atención Hoy justamente brindando Su trabajo A la labor que vienen haciendo Los integrantes De el jurado calificador Y justamente En su mayoría Regidores Regidoras de la Municipalidad Provincial de Lamas De la región San Martín Entre ellas La licenciada Sonia Vela Lozano También Dolibetsi Sangama Cachique El licenciado Guiller Falcón Pandero Panduro Guiller Falcón Panduro Y Corovista Surma Margarita Zajami Reategui Gerente de Desarrollo Económico De la Municipalidad Provincial de Lamas Región San Martín Y el profesor artista Juan Martín Terán Lozano Justamente brindando Justamente brindando su trabajo Como jurados El día de hoy En este colorido y apoteósico Corzo Carnavalesco 2024 2024 En los baños de Rinca Señoras y señores Este es el centro Poder del Cerrillo En su carro Elegórico Desde aquí Observamos La belleza que le brinda Su reina Su majestad Centro Poder del Cerrillo Con su saludo correspondiente A todo el público apostado Aquí en nuestra Plaza de Almas Este bonito carro alegórico Demostrando Lo que justamente Hombres y mujeres también Realizan este trabajo La fábrica de ladrillos La fábrica de ladrillos Nuestros artesanos De Cerrillo Ahí están los Hombres que vienen día a día Trabajando en la fábrica de ladrillos Para la construcción Tremendos edificios Que justamente en las ciudades Se realiza A base de estos trabajos Tan importantes Se realizan Nuestros artesanos Del centro Poder del Cerrillo La fábrica de ladrillos Ahí está el horno Ahí está tomando Su chichita de fuera también Ellos trabajan día a día Muy bien Qué bonito Qué bonita demostración De lo que es el carnaval De lo que es Los trabajos que se realizan En Cerrillo Nuestros artesanos Ahí están Nuestros grandes trabajadores Donde justamente se realiza La fábrica de ladrillos Cerrillo Cerrillo Vamos avanzando amigos Felicitarlos Saludarlos A nombre de nuestro alcalde A su reina Jairito Matías Sirro alcalde De Rodallo de Rinca Hace llegar el saludo Caluroso en estos momentos A su reina infantil Y reina juvenil Que justamente en estos momentos Haciendo su pase correspondiente Frente a nuestro estrado Oficial Y allí Justamente de los tontos Cómo se hace ladrillos Cómo se fabrica Cómo se trabaja Desde sus inicios Ahí está La materia No la tierra Que mezclan con el agua Y justamente van preparando La masa correspondiente Para fabricarlo De los ladrillos Felicitaciones a ustedes Felicitarnos de veras Señoras y señores Es así como vamos disfrutando Vamos gozando Nuestro carnaval Y los baños de Rinca Primera barrería natural del Perú Y ahora sí Los preparamos para recibir A otra importante delegación Cerrillo vamos avanzando Hoy que se acerca A la siguiente delegación Carnaval 2024 La sugerencia de logística Sugerencia de logística De nuestra municipalidad distrital De los baños de Rinca Sugerencia de logística Gestionando progreso Presente en el carnaval 2024 Y sobre todo Y sobre todo En este Colorido Corso carnavalesco 2024 La sugerencia de logística También Hoy presentando este bonito motivo Correctamente Se acerca entonces El carro legórico De la sugerencia De logística Ahora vamos Carnaval 2024 Sugerencia de logística Sugerencia de logística Vamos avanzando Vamos avanzando Logística Y allí Han preparado Ese rico plato El plato típico De los baños de Rinca El cul con pata Ese rico cul con pata Y también El frito Plato típico Cajamarquino Y de los baños de Rinca Comentos en que justamente Hacen entrega Ese riquísimo plato típico Al alcalde Jaime Matías Silva Ahí está Ishiu Cántare Chicha de Jora Qué rico plato Dentro de hecho Señor alcalde Juntita Jaime Matías Silva Señoras y señores Señoras y señores Sugerencia de logística Señorita logística Ahí está Nuestra reina Cuidado 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 con caerse Nuestra Señorita logística Señorita logística Ahí está El repartito Torre y estos regalitos Nuestra reina Juvenil Reina infantil Logística Ahí está su Perol El Perol Que sirve Para freír Los chicharrones Los chicharrones El cul frito También Que preparan Los ricos platos Típicos Gracias Sugerencia de logística Y ese bonito motivo También Acompañado Rebordado A nuestra reina El Inca El Inca Uno de nuestros Incas Gracias Sugerencia de logística Logística presente También Señoras y señores Correctamente Aquí está Isabela Espinosa Torres Representante De las unidades De turismo Y participación Ciudadana Isabela Espinosa Torres Ahí está Nuestros Bernabaleros Amigas Acompañando A este Borrito Jaro El Egoico Isabela Espinosa Torres Representando La unidad De turismo Y Participación Ciudadana Arriba Los carnavales Arriba Los baños De vinca Arriba La unidad De turismo Y participación Ciudadana Que bien La belleza De la mujer Isolena Espinosa Torres Seguimos Con la delegación De logística La sugerencia Logística Y sus unidades La licenciada Fátima Ligo Sugerente Logística Ahí está Y el sugerente También De medio ambiente Eso Bailando el ritmo De nuestro carnaval Presente En este carnaval 2024 Y en este gran corzo Elianita Zambrano De presupuesto Y también Turigo Alcaldía Juntamente Con la sugerencia Logística Y por supuesto Cantando Los carnavales Al interventón De saboritas Coplas Vamos Vamos Carnivaleros Vamos Arriba Nuestros carnavales La sugerencia De logística Sus unidades Ahí están Guapísimas damas Guapísimas chicas Esta belleza De la mujer Hoy Presente En este gran carnaval Eso El sugerente De medio ambiente El señor Edson Arriba Los carnavales De los años Del inca Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Y vamos avanzando También Bailando Bailando Pero avanzando 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 Sugerencia Sugerencia de logística Interesante Subotivo Qué bonito Eso 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 Sugerencia de logística Señoras y señores Vamos Que robareando Vamos Que robareando Marco Arturo Arista Saliba Visita Los en avenida Banco Capa Señoras y señores Así van Participantes Nuestras Yerogaciones También De Instituciones Públicas Y psicólogas También De Empresas Privadas Eso Anima Nuestros Carnadales Hipermercado Cerámico Presenta Nuestro Carnadal Y justamente Ubicados En avenida Banco Capa Baños De Vinca Hipermercado Cerámico Un saludo Para Mercedes Colorado Con Mercedes Colorado Uno de los grandes Cargadaleros Arriba y arriba Seguimos Nuestros amigos De la unidad de limpieza pública Nuestros amigos De la unidad de limpieza pública De la municipalidad de los baños de Vinca Y Estas Aquellos Justamente Demostrando También la labor Que día a día Realizan Desde bien Temprano Tres Cuatro De la mañana Ellos ya Están puestos De pie Para tener Que realizar Su labor De manera Cotidiana Así es Nuestros amigos De la unidad De limpieza pública Gracias Correspondiente 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 Para nuestros Regidores Y regidoras Y funcionarios De la municipalidad Provincial de Lamas Región San Martín Arriba Nuestros carnavares Ahí está la unidad De limpieza pública Cerca de mi esperanza Doctor Nieto De mi alegría Ahí también formando parte De este bonito carro alegórico Ahí está su reina De la unidad De limpieza pública Su reina Infantil Y su reina Juvirí Felicitaciones a ustedes Avanzando amigos Vamos avanzando Vamos avanzando Demostrando la alegría Demostrando también Por supuesto Que se larga la vía Limpieza pública Importante unidad De nuestra municipalidad Por supuesto El día de hoy El día de hoy Participando Esta bonita delegación Una bonita comparsa Claro Aparte de su carro alegórico Que viene acompañada Con su reina Juvenil E infantil Aquí está la comparsa La comparsa vista Conformada por Grandes carnavaleros Y carnavaleras Cada uno de ellos Por supuesto Tocando sus instrumentos Así es Su instrumento musical La guitarra El violín Ahí está El bombo Entre otros instrumentos Mi amigo Candelario Vamos a ver Cantando Cantando Escucha Cumpita Escucha Diciendo Diciendo Amamos Cumpita Diciendo Amamos Cumpita Gracias al Señor Alcalde Gracias al Señor Alcalde Por su gran invitación Por su gran invitación Lo voy a mandar Retratar Lo voy a mandar Retratar En la presencia De Dios En la presencia De Dios De permiso Medido De permiso Medido Porque Trabajando estoy Porque Trabajando estoy Cantando Cantando Y avanzando También Arriba los carrivales Arriba los baños Del Inca Arriba la unidad De limpieza pública Arriba la unidad Ahí está la unidad De parques Y jardines La unidad De parques Y jardines Encabezando Fran Díaz Amos Fran Díaz Bailando también Rubén Díaz También Ahí está la familia Díaz Y todos los amigos Que forman parte De esta importante Unidad Unidad De educación Unidad De parques Y jardines Unidos El día de hoy Aquí demostrando También alegría Vamos a ver Si alcanzamos El micrófono Para poder captar Las coplas A ver Si alcanzamos El micrófono Inalámbrico Para poder captar Ahí está La bonita coplas A ver Vamos cantando Cantando Acérquese al micrófono Acérquese Que me miras Que me miras Que me miras Que me miras Soy de parques Y jardines Soy de parques Y jardines Hilario Hilario Cortés Soy quien cultiva Las flores Soy quien cultiva Las flores El que tiene Mil amores El que tiene Mil amores Vamos avanzando Amigos Cantando Cantando Pero también Avanzando Así es Vamos avanzando Cantando Cantando Los carnavales Gracias Unidad De parques Y jardines Fran Díaz Señoras y señores Vamos avanzando Subgerencia De infraestructura Subgerencia De infraestructura Carlito Cholán CPC Nuestro gerente Municipal Encabezando Y acompañando A su gerencia De infraestructura Qué bonito Qué alegría Ahí está El personal Que elabora Infraestructura Y sus unidades Y ahí nomás Seguido viene Un bonito Carro Alegórico Con impresionante Motivo Así es que Vamos avanzando Amigos Vamos avanzando Subgerencia De infraestructura Justamente Acompaña Que todos Ventos El gerente De nuestra Municipalidad Carlos Cholán Garvites Arriba Los que nos acompañan Vamos Arriba Los baños Del Inca Susequito Marco Villegas Ingeniero Marco Villegas Su gerente De infraestructura Hoy Juntamente Con todos Los compañeros De trabajo Formando parte De esta bonita Delegación El Inca Atahualpa Y sus equitos Demostrando Este bonito Carro alegórico Felicidades Felicitaciones De manera particular Bayos del Inca Su gerente Su gerente De infraestructura Su gerente Su gerente De infraestructura Ingeniero Marco Antonio Villegas Ingeniero Marco Antonio Villegas Su gerente De También está poniendo el hombro Así es Como Se quito Hoy De nuestro Inca Atahualpa Acompañado Con esa hermosa Doncella Estefani Portal Un saludo para ti Estefani Portal Aitala Un saludo para ti Gracias por ver el video 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 Gracias. ¿Qué tal, colorido? Américo Chukiruna, presidente del Comité del Barrio Pachacútec. Américo Chukiruna, ahí están nuestros carnavaleros y carnavaleras. Cada uno de ellos tocando sus instrumentos musicales. Vamos, ingeniero Renato, jefe de la unidad de ATM, municipalidad de Lomaño del Inca, presente en nuestro carnaval 2024. Eso, así se baila, así se goza. Avanzando, avanzando, amigos, avanzando. Vamos avanzando, Barrio Pachacútec. Barrio Pachacútec, qué bonita presentación. Colorido, ese motivo que va presentando el Barrio Pachacútec. Señoras y señores, la coparsa mixta, con distintivo egipcio. Hay mujeres de una túnica negra, resaltando los brazaletes de color dorado, acompañado de una pechera también dorada, con detalles de diamantes, rubíes y destellos de color verde, que hacen una combinación más dinámica al momento de portarlas. Un diseño armónico que combina, además, con los aretes en color dorado, y una vincha también del mismo color, talladas y plasman figuras de sucioses y acontecimientos más importantes. Además de una capa de un color dorado, más degradado, un tanto ligero, pero con esa sutileza de elegancia. La vestimenta, además, es acomallada por un calzado que actualmente se define como sandalias, también de color dorado. Señoras y señores, es la coparsa mixta, el barrio Pachacútec. Vamos avanzando, muchas gracias al barrio Pachacútec. Y aquí está nuestra reina de simpatía, nuestra reina de simpatía, Francesca Sandoval, y nuestra reina infantil también. Ahí está, junto con nuestra reina juvenil, y con nuestra reina de simpatía, aquí en los baños de rincas, señoras y señores. Es el bonito motivo que presenta el glorioso barrio Pachacútec. Cultura y tradición, porque el carnaval es una tradición de todos. Cabe mencionar que el diseño que justamente han hecho en este carro alegórico, es exclusivamente basándose en aquellos eventos o ceremonias de carácter importante de nuestra tradición, ¿correcto? Gracias, vamos avanzando amigos, barrio Pachacútec. Barrio Pachacútec, felicitaciones a nuestra señorita simpatía de los baños del Inca. Señorita simpatía dos mil veinticuatro. Señoras y señores, continúa el desplazamiento de nuestras delegaciones y la prisa principal de nuestra plaza de armas. Va acercándose la sugerencia de administración tributaria. Va acercándose la sugerencia de administración tributaria. La sugerencia de administración tributaria. Ahí están con los hombres y mujeres trabajadores. Y por supuesto, también grandes carnavaleros. Así como se trabaja, así también se baila, se carnavalea. Eso. Sugerencia de administración tributaria. Para San Pedro no hay igual. En San Pedro no hay así yo, en San Pedro no hay así yo, por eso soy buen cantante, por eso soy buen cantante. Amigas, amigas, señoras y señores. En San Pedro no hay así yo, por eso soy buen cantante, por eso soy buen cantante. Amigas, ay, 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 juntamente con todas las guapísimas chicas de la sugerencia de administración tributaria. Hola, mamá. Canta, hombres y mujeres. Bailando, besando el ritmo de nuestro carnaval. Este es el carnaval que se vive en los baños del Inca. Arriba los baños del Inca. Arriba los carnavares de los baños del Inca. Arriba la sugerencia de administración tributaria. El saludo especial para nuestros amigos del departamento de San Martín Un pueblo con encanto, mejor pueblo turístico del mundo San Martín Y el saludo correspondiente también Para nuestros amigos y amigas de la provincia de Lamas Región de San Martín Que bien, que bien Ahí está la gente alegre Ahí está la sugerencia de administración tributaria Demostrando el colorido, el jolgorio La alegría que se vive en los baños del Inca En la gran celebración de nuestros carnavales Ahí está la reina Mis sugerencia de administración tributaria Mis sugerencia de administración tributaria Arriba los carnavales, amigos Y ahora Lamas y caballeros, señoras y señores Vamos a disfrutar Se acerca la siguiente delegación Es el caserío Saulo Chico Nos preparamos para recibir A ese maravilloso caserío Saulo Chico Se acerca el caserío Saulo Chico Muy atentos Y por supuesto con la alegría correspondiente Recibimos al caserío Saulo Chico Hombres y mujeres también Forman parte De esta bonita delegación Y cantando sus coplas Cantando sus carnavales Desde el más pequeño a más adulto En este caserío desde que nacen Ya nacen cantando su carnaval ¿Sí o no? Caserío Saulo Chico Con su representante Luis Ángel Chico Marraico Ahí está Bailando Al ritmo Y al compás De nuestros carnavales Este es el carnaval Que se vive en Ovaños del Inca Carnaval Saulo Chico Avanzando, amigos Vamos avanzando Vamos avanzando, Saulo Vamos avanzando, Saulo Chico Bonito motivo Que están presentando Nuestros amigos carnavaleros Y carnavaleras de Saulo Chico Y por supuesto Una de las hermosas amitas allí Cortando también En su canasta Ese riquísimo picantito rocoto Así es Ese riquísimo Rocoto Muy bien Perito Chico Tiene su rocoto Tiene su rocoto para picarse Y ya viene la hechicha para despicarse ¿Sí o no? Claro que Felicitarlos A nuestra comitiva de El caserío Es Chaulo Chico Chaulo Chico Chaulo Chico Ahí está también Nuestros camarógrafos Para registrarse Esa linda fotografía Con nuestro alcalde Jaime Matías Silva Marco Cachay Correa Presidente del Comité Central de Baños de Rinca 2024 Juntamente con toda su comitiva El Jumfita Jaime Matías Silva Alcalde Distrital Nuevamente se pone a bailar Hoy tiene que bailar Hasta que aguante el cuerpo Hasta las últimas consecuencias Porque así el baño se brinca Así goza su carnaval Así baila su carnaval Con sus autoridades Arriba el Chaulio Chaulio Chico Hoy tiene la puyanita Hoy tiene la puyanita La china fue el cholo lloran La china fue el cholo lloran Si nos alcanzan el micrófono Para poder cantar también La música de nuestros De nuestros carnavaleros De Chaulio Chico Vamos a ver Vamos a ver Un poquito para cantar Para poder cantar Pero vamos avanzando Si cantando, cantando Pero avanzando, avanzando también Desde Chaulio Chico Vengo Desde Chaulio Chico Ven A saludar al cupito A saludar al cupito Desde Chaulio Chico Por ver si me da su chiche Por ver si me da su chiche De Lúrpita de Rica De Lúrpita de Rica Gracias Avanzando muy bien Muchas gracias Vamos, vamos Chaulio Chico Chaulio Chico presente Saludo para Marilú 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 Julón Chaulio Chico Aquí está su carro alegórico Qué bonito motivo Ahí, transportando a su reina infantil Reina Jumil Chaulio Chico Qué bonito motivo El cerro El Mirador de Calla Puma Este es el cerro Mirador Calla Puma Felicitarnos a todos los amigos De Chaulio Chico El motivo de nuestro carro alegórico Es la representación De Mirador Natural Donde se realiza El Vida Crucis De la Pasión de Cristo En Semana Santa Este Mirador Es de gran atractivo Y una de las horas turísticas De Baños del Inca Que los turistas incluyen Sus experiencias Es interesante su Accidentado paraje Su camino Y comparsa Chaulio Chico Marilada Comparsa Muchas gracias Cantando su carnaval Qué bonito Qué alegría Chaulio Chico Con Luis Ángel Chico Marraico Chaulio Chico Gracias a ustedes Amigos Continuamos Viene otra importante Delegación Viene una importante Delegación Señoras y señores Nos indican Carahuas Carahuas Ahí viene La empresa de lavados Carahuas Lavado de vehículos Carahuas Lavado de vehículos Y estacionamiento Así es Correcto Carahuas Cudiendo la música Con ustedes Conservando Sánchez Nuevamente Y este temita Carahuas Que llegó también Al corazón Ahí está su reina Respectiva Carahuas Señorita Carahuas Presente Carnaval 2024 En los baños Del Inca Felicitaciones Señorita Caruas Ahí están los carnavaleros Vamos cantando Cantando su carnaval Avanzando Muchas gracias Carahuas Y ahora Y ahora sí Se avecina Otra importante Delegación Este es el carnaval Vallocino Este es el carnaval Que se vive En este domingo Día de Corzo Apoteósico Y colorido Corzo Carnaval 2024 Vallos Del Inca Vamos avanzando Amigos Vamos avanzando El comité Central 2024 Barrio Cepita Barrio Barrio Cepita Barrio Donde justamente Se encuentra En Cantorado Acantonado Nuestro Batallón De Infantería Motor en Ciudad Dice Cepita Número 7 Ahí está ubicado El barrio Cepita Barrio Cepita Presente en el carnaval de 2024 Gracias Mario Cepita También él estaba solo, también él estaba solo No me pudo consolar, no me pudo consolar Saludando, brindando el saludo correspondiente A nuestra máxima autoridad edil El Cumpita, Juyo Atención, ahí está la gente carnavalera Vamos Cajamarca, vamos Baño del Inca Liz Cepita De esta manera, el comité del carnaval Con su presidente Marco Arturo Cachay Correa De seguida, presidente presupuesto del carnaval central de Baños del Inca Han trabajado coordinadamente y siguen trabajando coordinadamente También con nuestro alcalde Jaime Matías Silva El Cumpita Y también con el apoyo de la unidad de turismo De la sugerencia de desarrollo económico De nuestra municipalidad de los Baños del Inca No dejes de sacar sus ramas No dejes de sacar sus ramas No dejes de sacar sus ramas Oh, también yo muero aquí Oh, también yo muero aquí Barrio Cepita Barrio Cepita ¡Qué bonita presentación! Ahí están las hermosas doncillas, las hermosas baritas Cantando sus coplas Barrio Cepita Bajo la sopa de tu ramas Yo la besaba mi dueña Capulí, Capulí Brutita, dulce y pequeña Bajo la sopa de tu ramas Yo la besaba mi dueña ¿Qué tal la alegría? ¿Qué tal la algarabía? Señoras y señores Es el colorido que se vive en nuestro carnaval En los Baños del Inca Con la participación de las diferentes instituciones Caceríos, Centro Poblados Barrios Momentos en que justamente Ahí están haciendo su participación Una bonita demostración de uno de los carnavaleros Del barrio Cepita Allí, caído en el suelo ¡Gracias! 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 ¿Qué tal la alabarías? ¡Gracias! Hay que seguir brindando Hay que brindar en los aplausos Vamos aplaudiendo, vamos aplaudiendo Arriba los carnavaleros en los Baños del Inca Baños punta Lo barrio Loperolitos, barrio Loperolitos, correctamente Barrio Loperolitos ya en la parte final, cerrando con broche de oro Es el barrio Loperolitos, señoras y señores Para que me enseñarías, para que me enseñarías Estás soñar en tres sustras, estás soñar en tres sustras Para que ahora me deje, para que ahora me deje Solita pasar trabajo, solita pasar trabajo Muchas gracias al barrio Loperolitos Ahí está la familia Cortés Barrio Loperolitos, la familia Cortés Gracias La familia Arteaga, Urteaga, la familia Urteaga Gracias a la familia Urteaga, la familia Cortés Gracias señora Rosita Gracias, gracias Barrio Loperolitos, presente en el carnaval 2024 Y en este gran corso carnavalesco Baños de rinca Me dejó mi catre viejo, me dejó mi catre viejo Como otro lo romperás Como otro lo romperás ¡Qué buena herencia! ¡Qué buena herencia! ¡Qué buena herencia! ¡Ay, entre tu catre viejo, ay, entre tu catre viejo Desde que lo hallarás mejor, desde que lo hallarás mejor Lo guardaré, un cariño lo guardaré Muchísimas gracias de esta manera entonces Ha finalizado nuestro corso de carnaval 2024 Agradeciendo gracias a la comisión Gracias a nuestros amigos del jurado calificador Gracias a los señores y señores del jurado calificador ¡Suscríbete al canal!